Hola Adri, ¿cómo estás? Acá estoy poniendo en mi lista lo que quiero conservar y acá lo que quiero que se vaya, lo que quiero liberar. Gracias. 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 Acabé mi lista. En las cosas que quiero conservar puse pues como seguir cumpliendo mis sueños, seguir conociéndome cada vez más y pues como encontrar y seguir pues como fortaleciendo pues las fortalezas que suena un poco redundante y pues también encontrar mis debilidades y trabajar en ello. En tercer lugar puse encontrar cuáles son esas cosas que no me dejan avanzar para de esta manera liberarlas y poder seguir dando pasos hacia adelante. Puse también seguir estudiando mis antepasados y romper como esos lazos y cosas malas que de pronto tenemos arraigadas pues como en la familia. Y pues seguir estableciéndome metas para lograr las cosas de una manera más concreta, más eficiente y pues sí, de esta manera también como lograr a los sueños, lo que dije ahora. Y lo que quiero liberar, pues quiero liberar todas aquellas cosas que me he dado cuenta que me detienen, pues una de ellas es el miedo. Entonces como dejar ese miedo y transformarlo en seguridad y como empezar a tomar riesgos que obviamente pues sean riesgos seguros, pero pues que sea capaz de atreverme a hacer más cosas. Y también pues me gustaría dejar liberar como, no sé si llamarlo pereza, pero para dejar de procrastinar y pues siento que en parte esto se relaciona con el miedo de alguna manera y pues esto me detiene a arriesgarme a hacer cosas que a veces he querido, pero no he sido capaz de hacerlas. Entonces pues ya voy a quemar la lista de lo que quiero liberar. Gracias. 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 Gracias.